El sábado 20 de junio a las 20 horas la Orquesta Escuela de Dolores prende un concierto de guitarra y cuerda acompañados de Fernando Zapata en el Teatro de la Sociedad Italiana. Hoy te dejaremos un especial del concierto para que lo puedas disfrutar en tu casa. La Orquesta Escuela de Dolores 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 La Orquesta Escuela de Dolores